Me gustaría tapar este tatuaje. Tengo esto cuando estaba en un culto. Entiendo totalmente. Solo dime cómo quieres que se haga. Tome. Un amigo le enseñó para mí. ¿Hay algo mal? Oh, es solo que hice este tatuaje exacto para cuatro clientes ayer. ¿Es una nueva tendencia o algo? Hmm.